Yu-Gi-Oh! es un juego que desde sus inicios ha estado en constante cambio. Sin embargo, desde los tiempos donde dominaban los monstruos normales hasta la inclusión de los de enlace, hay cierto tipo de cartas que incluso a la fecha que estoy subiendo este video siguen bastante vigentes en el juego competitivo a pesar de haber salido a la luz hace años e incluso, en la mayoría de los casos, más de una década. Me refiero a los monstruos de destrucción masiva, a aquellas criaturas con un tremendo poder capaz de barrer literalmente el campo de juego, ya sea del rival o también del propio jugador que lo invocó. En esta ocasión te presento los que a mi juicio son los 6 monstruos de destrucción masiva más letales de Yu-Gi-Oh! Prepara las botanas, porque ya vamos a empezar. Puesto Número 6 Dimais, el rey del armagedón Abrimos el listado con mi monstruo ritual favorito junto al mago del caos. Dimais, quien anteriormente se llamaba en español, Deceso, el rey del apocalipsis, es un monstruo que por un considerable precio de 2000 puntos de vida destruirá todo el campo sin excepción. Es decir, tanto las cartas de tu rival como las tuyas. Sin embargo, una de las características que lo hacen merecedor de estar en la cuenta regresiva es el hecho de que su efecto no tiene ninguna otra restricción además del coste de puntos de vida. Es decir, si tienes 2000 puntos de vida suficientes para pagar por su efecto, este se activará. No es una vez por turno solamente, es las veces que puedas pagarlo y que sea necesario. Además, también puedes invocar otros monstruos después de que lo activaste y hacer un OTK en los duelos rápidos, por ejemplo en combinación con Doom Dozer y Arte Ritual avanzado. Su elevado coste, sin embargo, y su efecto que puede ser negado con relativa facilidad son algunas de sus limitantes que lo mantienen en el sexto lugar. Puesto número 5. Entidad externa Asatoth. Seguimos la cuenta regresiva con una carta que se encuentra prohibida a la fecha que subo este video. La entidad externa Asatoth es un monstruo que posee el mismo poder de ataque que el rey del armagedón, es decir, 2400 puntos. Después de que esta carta haya sido invocada XYZ, por el resto de este turno tu adversario no puede activar efectos de monstruos. Si esta carta tiene al menos 3 materiales XYZ, un monstruo de fusión, uno de sincronía y uno de XYZ, puedes desacoplar un material de esta carta para destruir todas las cartas que controle tu adversario. El coste hasta cierto punto es más fácil de pagar que el de Demise, aunque no deja de ser un poco difícil. Sin embargo, no está exenta de que tu rival pueda encadenar efectos de cartas mágicas o de trampa, únicamente de monstruos. Sin embargo, escala hasta el quinto puesto, debido a que hoy en día ya no es tan complicado utilizar monstruos de fusión, sincronía o XYZ como materiales para fusión de rango, lo que vuelve a Asatoth una criatura de cuidado. Puesto número 4. Dragón de la Rosa Negra. Mientras más avanzamos en la lista, más fáciles de invocar serán los monstruos, y el gran ejemplo de esto es el poderoso Dragón de la Rosa Negra, carta emblema de Akisa, una de las protagonistas de Yu-Gi-Oh! 5DS. Se trata de un monstruo de sincronía que se invoca con un cantante, más uno o más monstruos que no sean cantantes. Cuando esta carta es invocada por sincronía, puedes destruir todas las cartas en el campo. Sin embargo, este no es su único efecto, ya que una vez por turno puedes desterrar un monstruo planta en tu cementerio, y después seleccionar un monstruo en posición de defensa que controle tu adversario, y cambiar ese objetivo a posición de ataque, y si lo haces, hasta el final de ese turno, su ataque se convertirá en cero. Este poderoso dragón se coloca en el cuarto lugar, debido a que solo necesitas invocarlo para activar su efecto, sin ningún coste o requisito extra. Eso sí, solo puedes activarlo una vez cada que se invoca. Además, el plus de su segundo efecto que una vez invocado es sencillo de activar, lo ponen por encima de Demise y Azatoth. Puesto Número 3 Caballero Exiton Horda de Maldad Si no mal recuerdo, esta carta ha estado prohibida unas cuantas veces, y corrijanme si me equivoco, pero es que su efecto me hace pensar que es así. Sin embargo, a la fecha que subo este video, se encuentra permitido en el juego avanzado. El Caballero Exiton Horda de Maldad es un monstruo que pertenece a la generación Sexxal. Se trata de un monstruo XYZ que se invoca al tener dos monstruos de nivel 4 en el campo de juego, algo que hoy en día es muy pero muy sencillo de lograr. Una vez por cadena, durante tu fase principal o la fase de batalla de tu rival, si tu adversario tiene en total más cartas en su mano y en su campo que tu, Efecto Rápido, puedes desacoplar de esta carta un material, destruye todas las otras cartas en el campo, y además este turno, tu adversario no recibe más daño. Si bien su efecto puede parecer muy circunstancial, no podemos quedarnos solo en la superficie, recordemos que es muy sencillo de traer al campo, y esta condición que le permite activar su efecto, que no es una vez por turno, sino una vez por cadena, es fácil de conseguir o de forzar. Su ridícula facilidad de invocación y su efecto de destrucción masiva, aunque a coste de que el rival no reciba daño ese turno, son suficientes para colocarlo en el puesto de bronce de la lista. Puesto número 2. Dragón del Juicio. Si creías que Exiton estaba un peldaño más arriba, este majestuoso dragón lo deja en pañales. El dragón del juicio es una de las cartas de destrucción masiva más poderosas que existen en el juego, y meto las manos al fuego por defender que casi es merecedor del primer lugar. Pertenece al arquetipo luminoso, un arquetipo que a pesar de llevar años en el juego, sigue siendo muy pero muy poderoso incluso en el formato de los duelos rápidos. No puede ser invocado de modo normal o colocado. Debe ser invocado de modo especial desde tu mano, teniendo 4 más monstruos luminosos de nombre diferente en tu cementerio. Puedes pagar un bajo coste de 1000 puntos de vida para destruir todas las demás cartas en el campo. Una vez por turno, durante tu fase final, manda al cementerio las 4 cartas de la parte superior de tu deck. Creo que está de más explicar por qué se posiciona tan alto, pero por si acaso lo explicaré de forma breve. El arquetipo luminoso es un arquetipo de descarte, casi todas las cartas están diseñadas para mandar otras cartas de tu deck a tu cementerio, por lo que obtener 4 monstruos luminosos de nombre diferente en este no es para nada complicado. Es muy pero muy sencillo, ya que no necesariamente deben ser destruidos en batalla. No, basta con que el jugador los envíe con un efecto al cementerio. Además, el coste por activar su efecto es de tan solo 1000 puntos de vida, es decir, la mitad de lo que requiere Demise, por ejemplo. Una vez que anuncies que estás invocando esta carta de modo especial usando su procedimiento, nadie puede intentar cambiar el número de monstruos en tu cementerio para evitar que invoques esta carta. Y sí, siempre que tengas puntos de vida suficientes, puedes seguir activando ese efecto de destrucción del campo, a excepción de esta. Una carta como Guiberno del Eclipse es un buen motor para una estrategia con el dragón del juicio, quien se gana a pulso el segundo lugar del top. Puesto número 1. Dragón emperador del caos, enviado del fin. El lugar de oro de la cuenta regresiva se lo lleva la carta de destrucción masiva por excelencia. El dragón emperador del caos, enviado del fin, es una carta que seguramente traerá malos recuerdos a los veteranos del juego, ya que se solía usar junto con Yatagaratsu. Tanto así que esta última fue prohibida y de hecho sigue prohibida. Su efecto es el siguiente, y para los que no lo conozcan a fondo entenderán el por qué se trata del arma de destrucción por excelencia. No puede ser invocado de modo normal o colocado, debe ser invocado de modo especial desde tu mano, desterrando un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad en tu cementerio. Algo muy pero muy sencillo de conseguir. Una vez por turno, puedes pagar el bajo costo de 1000 puntos de vida y manda al cementerio tantas cartas en las manos de ambos jugadores y en el campo como sea posible. Y después, inflige 300 puntos de daño a tu adversario por cada carta mandada al cementerio por este efecto. Ojo, solo aplica al cementerio del adversario, no al tuyo. No puedes activar otras cartas o efectos durante el turno en que activaste el efecto de esta carta. Aunque será necesario. Lo cierto es que el involucrar algo más allá del campo de juego, es decir, las manos de los jugadores, es una habilidad que ningún otro monstruo mencionado en esta lista posee. No únicamente se conforma con el campo, sino también con las manos. Esto puede arruinar una estrategia entera. Y si bien es cierto que esta carta actualmente está permitida, puesto que hay que aclararlo, no es invencible, lo cierto es que existen motores que le quedan como anillo al dedo. Cartas como santuario de dragones o cartas infinitas son algunas de las cartas que pueden hacer una gran estrategia con este. El dragón emperador del caos, el limpiado del fin, es sin duda el ganador de la lista. Y es considerada la carta de destrucción masiva más poderosa del juego, a mi juicio. Por favor, siéntete libre de compartir tu propia lista en los comentarios. Si el video ha sido de tu agrado, por favor no olvides regalar un me gusta y compartirlo. Te invito a suscribirte a mi canal, al igual que te invito a que le eches un ojo a mis redes sociales. Y bueno, de momento eso es todo. Les mando un gran saludo y hasta otra.